o partida quieta rápidamente este leado afuera y adentro está avanzando sayula y también los lisofía adentro está flor de pago busca el comando sayula en el segundo puesto está accionando y el ejemplar de los lisofía con el emplazo de pago telado después va corriendo riveré con el ejemplar estrella última la indomable faltan mil metros de camino sayula en la delantera mantiene siete cuerpos en el segundo puesto está avanzando el emplazo de pago los lisofía y después trata de acercarse peleado en el comando sayula mantiene 10 largos en el segundo puesto está avanzando en la parte adentro el emplazo riveré busca camino también afuera con ello el ejemplar flor de pago y teleado adelante los 550 sayula mantiene 10 largos en el segundo puesto riveré ahí avanza por el medio flor de pago y teleado entrando lo derecho sayula mantiene la delantera el segundo puesto lo trata de buscar este lado allí con flor de pago y riveré último 325 sayula en la punta en el segundo puesto va corriendo ahí el ejemplar teleado tercero riveré es ayula como en el segundo puesto teleado en el tercero está riveré con flor de pago ganas ayula segunda telado después riveré más atrás flor de pago los lisofía con la indomable y última estrella muchas gracias don chávez en este octavo evento del día de hoy el hándicap del estud ricardito y en representación del estud ricardito entrega el trofeo es la señora obdulia vega al doctor eduardo prado fuerte los aplausos por favor por su parte el señor julio sandoval le entrega un obsequio al señor eduardo prado vega aplausos preparador seguidamente es el señor eduardo prado padre quien entrega al jinete michael castillo un obsequio a continuación el pequeño david carrillo entrega al mozo de corral mickey muñoz un obsequio fuerte los aplausos y finalizamos con el licenciado jose carrillo quien entrega al señor palafrenero bernard anderson un obsequio y ahora vamos a escuchar unas palabras del señor johnny prado en este hándicap dedicado a su estud ricardito señor johnny bueno muy buenas tardes siempre en nuestro creer y en nuestro proceder en la vida la verdad que siempre invocamos una oración al todopoderoso a dios padre el que nos guía espiritualmente si nos llena y nos fortalece para las buenas acciones en esta ocasión yo quiero felicitar de manera muy cordial a la sociedad de dueños de caballo a toda su directiva presidida por el ingeniero verdader pérez como ministrador del señor lao y todos los miembros a todos ellos mis felicitaciones porque lo cierto que se ha llevado una camaradería en una armonía hemos disfrutado todos aquí en participación como familia y la verdad que esto lo bueno lo que hay que destacar en la familia hípica lo que podemos hacer en vida y lo que podemos reconocer a todas las personas en una u otra forma yo hoy pues quiero de manera muy especial también a los que representan el estud ricardito viendo ganado esta carrera extra por este hándica en honor a ello y ha sido nuestra participación en nuestro aporte de galanito de arena mis bendiciones muy extensas y sobre todo para que la junta directiva de la sociedad dueño de caballo dios siempre lo alumbres en el camino fortalezca en ello mucha sabiduría para poder llevar en prosperidad y en adelante el deporte que es tan anhelado los panameños como la hípica denominada el deporte de los reyes mis felicitaciones que dios me lo bendiga a todos y amén amén muy bonitas palabras el señor johnny prado y para finalizar lo que ha sido una tarde de premiación vamos a solicitar las palabras del señor bernabé pérez presidente de la sociedad de dueños de caballos bueno mira agradecemos a toda la gente que no ha apoyado el día de hoy sobre todo al equipo de trabajo de la sociedad al administrador o reglado a la muchacha francis y ariela a baby que está ahí arriba al vicepresidente curro que estuvo trabajando desde ayer parece que no pudo dormir bien con el tema los suéteres y a todos los dueños que han respaldado han venido al al homenaje que se le ha rendido a ellos mismos acá arriba un momento en que no había sillas eso es un síntoma de que la cosa anda bien y bueno la comida no sé pero supongo que era el mismo sentido y hemos recibido una buena atención por parte del ente administrador miguel gómez que está aquí que está un poco cansado tú tal vez está más cansado que tú pero en resumen los dueños de caballos invierten 12 millones de dólares al año nosotros somos parte importante de las carreras en vivo que lo que regenta la actividad lo que regenta los casinos el casino que tenemos aquí lo que regenta el ingreso que tiene el estado producto de una actividad donde solamente administra y creo que hemos recibido hoy un homenaje importante el señor lucas alemán me llamó carlito salazar estuvo con nosotros acá toda la tarde y bueno queremos agradecerles a ustedes a los dueños que nos apoyaron y que el inversionista siga si sigue el inversionista sigue la actividad y podemos seguir en esto que nos gusta muchas gracias gracias a usted y a todos los presentes señor bernabé pérez regresamos a los estudios en esta la cual ha sido una tarde de muchas premiaciones